Ahora sí, vengo con el siguiente vídeo que creo que os gustará más, si sois como yo, porque vengo con el vídeo de las velas o los productos de aromas acabados de este mes de, estamos ya en noviembre, casi noviembre, finales de octubre, y bueno, no me voy a enrollar más, la verdad es que han sido algunas velas las que hemos acabado, sabéis que me encanta poner en toda mi cabeza velas, siempre tenemos velas, y pues eso, no me lío más, voy a enseñar, hablo súper mal, voy a enseñar la primera que hemos gastado y os hablo de ella. Bueno, pues la primera es esta aquí de Yankee Candle, soy fan de sus tarros, pero la verdad es que cada vez que termino una, se la doy a mi madre porque ya no sabemos dónde más coger y poner estos tarros, ya no sé para qué usarlos, tenemos muchos, y lo cierto es que cada vez que se termina un tarros de estos, lo único malo, se limpian bien, pero dejan el olor, el residuo de olor en el tapón y no hay forma de que se vaya. Si tenéis algún truco para hacer que se vaya, por favor, dejádmelo en comentarios. No me enrollo más, esta vela, ¿cómo se llama? Tutti Frutti, como veis ahí, pues es una piruleta, y algunas notas que tenía esta esencia, que aún queda algo, de hecho lo que queda en el residuo, pues lo reutilizo en un quemador de cera, lleva naranja, limón, fresa, azúcar, por un tubo, mucho azúcar, y la mezcla de todo ello, ¿vale? Lleva mucha naranja también, como naranja sanguina, que es como una mezcla de naranja cítrica con fresa, la mezcla de todo esto me huele como entre a un calipo de fresa y un granizado cítrico de lima, pero con mucha naranja y fresa. Es muy cítrico, pero a la vez es muy 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 dulce, si os gustan los aromas muy dulces, tenéis que probarla. Ahora, esta es edición limitada, de hecho es una edición returning, creo que se dice, y es porque la lanzaron en no sé qué año, creo que fue en 2009, aquí lo marcan la etiqueta, y tuvo tanto éxito y tiene tanto éxito esta vela, que siempre, siempre, siempre que estaba demandada, estaba agotada, entonces hicieron esta versión este año, en que la volvieron a lanzar, y pues eso, no sé si la dejarán como edición permanente, pero actualmente sí que sé que la podéis encontrar en la web de Notina Española, que dejaré aquí abajo, en la web de Makeup, que me descubrió una chica, y la verdad es que sí, siguen a día de hoy allí, y de hecho yo tengo un backup, tengo un repuesto de esta misma, y muy fun. La verdad es que el quemado ha sido un éxito, o sea, no me ha dejado residuos así en las paredes, ha quemado uniformemente, siempre uso Illumalits, ¿vale?, que son las tapas metálicas que se ponen aquí, para dar más calor a la vela, y que se derrita todo homogéneamente. Hablar en inglés me cuesta, pero es que en español tenemos palabras más difíciles, ¿eh?, así que eso, los Illumalits los uso siempre con las Yankee Candle, para que no me den problema. Y otra cosa a destacar de esta vela es que es muy potente el olor. Las Yankee Candle, si conocéis muchas, y muchos, no son destacables por su potencia de olor, no son muy fuertes, pero esta en particular es una bomba de dulce. Así que eso, no me enrollo más. Si os gusta lo dulce, probadla. Otra más, a ver, que tengo por aquí, también sillón de la gama de dulces, pero de la marca Bath & Body Works, es de esta de aquí, que es súper bonita, no me digáis que no. Tiene este efecto holográfico que me flipa. La tapa, también que es en metal, pues lo tiene con un limón así, un tono limón metálico, me flipa. La verdad es que esta edición que sacó Bath & Body Works, de esta colección, mejor dicho, que creo que era pues la de bakery o algo así, de pastelería, me flipa. Las podéis encontrar a día de hoy, creo, en Notino, y esta de aquí, como digo, es la Lemon Cake Pop, que es el pastelito redondo pinchado en un palo, es que no sé decirlo en español, pero sí, un cake pop de limón, un pastelito de limón. Y eso sí, Bath & Body Works, lo bueno que tiene es que poner siempre aquí las notas, a ver si se aprecia bien. Como estáis viendo ahí, pues tiene Frosted Citrus Glazed, que sería como un frosteado, un frosting, es como una crema cítrica, pastelito de vainilla y cristales de azúcar, cristal sugars o sugar crystals. Anyway, he de ser sincera, el aroma es un 20 de 10, o sea, no lo podrían haber hecho mejor. Tiene un limón súper dulce, pero a la vez se nota como helado, como si fuera casi un helado. Pero no, también me huele la vainilla esa que le hace un poco más pastel. Entonces, ¿qué pasa? Es un amor-odio esta vela porque me encanta, se ha quemado súper bien, como digo, no lo he enseñado, pero se ha quemado hasta el fondo súper bien. El aroma es un 20 de 10, pero la potencia de esta vela me ha defraudado bastante porque sobre 10, pues sería un 4. O sea, no llega ni al aprobado del 5. Es muy floja, entonces, esta sí que la he tenido que poner alguna vez debajo de la lámpara que tengo para derretir ceras. Y, bueno, algo de sí le he dado más rendimiento, pero si la encendéis normal y os sale igual que a mí de fábrica, no vais a oler muy fuerte, entonces la recomiendo. Hay otros aromas ilimilares a esta. No lo sé, pagar casi 29 euros creo que costaba en su día. Yo la cogí en oferta a esta, pero pagar su precio original, no. Está bien, sí, pero no volvería a repetir con ella, así como la otra sí que tengo un backup, esta no voy a volver a repetir y ya está. Paso a la siguiente, no sé si se me ve bien enfocada, porque con este nuevo móvil, que siempre grabo con el móvil, pues me veo un poco rara. De hecho, tengo aquí el setup puesto de manera provisional, no lo sé. Espero que al menos la calidad se vea mejor. Bueno, y sigo con otra que nada tiene que ver con la otra que he enseñado de Bath & Body Works. Es esta de aquí de Bath & Body Works, pero es la Banana Bundt Cake. Esta de aquí es una pasada. No sé si la he enseñado, pero si no, la volvería a enseñar una y mil veces más. Es pastel de banana. Esta de aquí tiene las notas de Sweet Banana, Toasted Walnut and Fresh Cinnamon. Que sería banana dulce, walnut, que creo que es nuez, nuez tostada, y cinnamon, que creo que es canela fresca. Bueno, quemado, hasta el fondo de 10, de 10, de 10. Esencia, no os hacéis a la idea. Si os gustan los pasteles de banana así cálidos, con su banana madura ahí en el horno, es 20 de 10. O sea, el aroma es súper logrado. Potencia, que esto me importa bastante siempre. Potencia de la vela es un 9 de 10. O sea, es una bomba, casi una bomba. Es así que puedo decir que si os gusta el pastel de banana, si os gusta la banana en sí, esta vela os va a encantar, no, os va a flipar. O sea, actualmente, ¿dónde la encontráis? En la web de Notina. Y creo que ya está. Fue una edición limitada, como casi todo lo de Bath & Body Works, pero a día de hoy creo que se lo está en esta web. Si tenéis la oportunidad de probarla, hacedlo. Porque de verdad, o sea, he probado muchas velas de banana y casi todas son falsas. Reales, yo lo he probado. Esta de aquí y otra que es de la marca Cheerful Candle, que es una americana, que cuesta más conseguir. Así que, si tenéis la opción, hacedme caso y probadla. Vale, y ahora ya quedan dos más, ¿vale? Tengo que hablar de esta de aquí, que es de la marca Goose Quick, que creo que no he sacado hasta ahora en este vídeo. Y es la Breezy Pumpkin Party, ¿sí? Porque el logo es flipante, me flipa. Está la calabaza ahí con todas las hojitas. De fondo está como el ventanal de una cocina o un salón, no sé lo que es. Y de fondo los árboles. Es súper otoñal. Y esa sí que no trae las notas, pero os puedo decir que es súper fresca. Tiene un frescor que me flipa. Tiene maderas a mi chico, que últimamente, pues como yo pongo velas, a él obviamente le flipa casi todo lo que pongo. Porque si no, pues mientras él está, no pongo ninguna que no le guste, obviamente. Pero este aquí me dijo tal cual que le flipaba, que es súper a madera y fresca. Y de hecho nos gustó tanto que la fuimos rotando de estancias. Lo pusimos inicialmente en el salón, luego la llevamos a, no sé si al baño, luego volvió al salón. Bueno, se ha ido moviendo y se ha gastado en nada. Ha durado súper nada, no sé si duró menos de cuatro días. Y súper recomendada. Es súper diferente a todo lo demás. Es fresca, pero a la vez de fondo tiene como una nota de calabaza. Que todo, o sea, armónicamente hace como una nota única. Es que casi diría que es como un perfume, pero es un perfume con clase. No es un perfume así genérico. No sé, nos encanta. Y estas sí que sí las tenéis en Goose Creek, en la página oficial inglesa. Y si no está la alemana, si domináis el alemán, lo tenéis ahí siempre. Aunque con un poco más de precio, están más caras. Pero hacen igualmente el envío a España. Y sí. Y ahora ya otra, creo que es la última de esta marca de Goose Creek. ¿Cuánto llevo? 10 minutos de vídeo. La última de Goose Creek que voy a enseñar es esta de aquí. Que es de una edición limitada de 2014, 2013. No sé, súper antigua. Y se llama, esta es diferente el formato, es de dos meches. Pero más alta. Se llama Smoothie o Peanut Butter Butter Smush. Que sería algo así como un batido triturado de cacahuete. ¿Veis la imagen? Y está el olor. Yo soy fan del cacahuete. Bueno, no os lo he dicho, pero traducido sería eso. Batido de cacahuete. O de crema de cacahuete. Y yo soy fan del cacahuete. Y cuando olía esto, en frío, sin encender, olía a cacahuete. Pero lo cierto es que una vez quemado, ¿vale? No huelen sí a un cacahuete normal. Es como, no sé por qué, lleva un tono amaderado. De hecho, aún huele un poco. Sí, es curioso, no sé. Es una edición que ya no vais a encontrar más, ¿vale? No hay nada, creo, ahora mismo parecido a esto. Pero me flipó por eso. Porque es crema de cacahuete, pero con un tono diferente. Como amaderado, fresco a la vez. No sé, hacía que no fuera empalagoso. Y nos gustó por eso. Y de hecho, vinieron gente a casa mientras la teníamos. La pusimos una temporada en el baño. Y decían, ¿qué es eso? Que huele, que huele tan bien. Y dijimos, pues esa es la vela, obviamente. Y como veis, está bastante negra, ¿vale? El quemado ha sido un poco pesadilla. Porque empezó a hacer eso. Mucho humo negro. Y esto hace que, pues ya sabéis, enguarre todo. Pero bueno, el aroma, como digo, un 10 de 10. Nos encantó. Y la potencia del olor, eso sí, era bastante bajita. Pues a lo mejor era un 6 de 10. Un aprobado, pero muy bajito. Y a diferencia de la otra, que no lo he dicho. Pero la otra, de aroma también 10 de 10. Quemado, pues un poquito menos. Porque ha dejado residuos. Pero, pues la potencia de esta sí que era casi un 10. Y esta, esta era un 6. Entonces, de todo lo que he enseñado, sin duda. Si os tengo que recomendar alguna de las que he acabado, es esta de aquí de Yankee Candle. La seguiré repitiendo una y otra vez. La de Tutti Frutti. Y esta de aquí de Bath & Body Works. Que como he dicho, es única. La de Banana Band Cake. Bueno, también la de Worst Creek. Esta de aquí, pero las otras dos, probadlas. Hacen de casa. Vale, y ahora eso ha sido las velas. Pero ahora os voy a enseñar todos los aromas que he ido asando. No me voy a enrollar mucho porque llevamos ya casi 15 minutos de vídeo. Os voy a enseñar las ceritas que he ido gastando, ¿vale? A ver, sin orden alguno, os voy a decir. De velas botivas de Yankee Candle. Hemos gastado que siempre las ponemos en la habitación. Nos dura un día entero. Son como unas, cerca de 16 horas. Esta de aquí que se llama Beach Walk. Que es de una edición limitada de verano. Bueno, también hemos acabado esta Yankee Candle Early Sunrise. Que es de hace la tira de años, pero aún tenía por gastar. Esta de aquí que es más nueva. Que nos gustó, bueno, me gustó a mí mucho. Que se llama Autumn Glow. O sí, Autumn Glow. Que es súper perfumada. Esta sí que os digo que la cojáis. Si os gustan los tonos amaderados, cogedla. Es una, me flipa. O sea, las otras dos no me dicen nada. Son fresquitas y tal. Pero esta de aquí de otoño huele perfumada. ¿Qué más? Hemos acabado esta de aquí que es la Pomegranate Cider. Enfoca, enfoca, enfoca. Súper, súper buena. Esta de aquí tengo backups y backups. Tengo muchos repuestos porque me gusta. Es súper dulce y afrutada. Huele a manzana como pochada. Otra que he acabado es esta de aquí. La de Almond Cookie. Esta de aquí no me ha gustado. La veo muy artificial. Huele a almendra, pero artificial. Otra que hemos acabado es esta de aquí. Que esta sí que me ha gustado mucho. Que se llama Autumn... Enfoca, por favor. Oh, no. Está diciendo que tengo poca batería. Autumn Pearl. Súper buena. Huele como Cachemira. Si os gusta Cachemira, os lo recomiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta de aquí... Oh, esta es una pasada. Vanilla Latte de Cringle Candle en el formato este. Si os gusta el café con leche esto, lo tenéis que probar, chicos. O sea, es una bestialidad. Lo encontráis en Notino y en Makeup.es. ¿Qué más? Que se me acaba el tiempo. Esta de aquí que es... Ok, esta de aquí dentro. Esta botiva de Yankee Candle en vanilla. Sandowood, creo que era. O Sandowood vanilla. Esta de aquí es única. También es fresca, pero muy dulce. Más, más. Esta de aquí que es una básica para mí. Que se llama Saje and Citrus de Yankee Candle. Muy fresca con limón y eso. Y esta hierba que creo que se llama Saje. Más. Esta de aquí que es de Sandowood. Sandowood. Que es de una edición limitada que creo que ya no se puede encontrar. Es puramente Sandowood. Si os gusta el Sandowood y lo podéis encontrar. Esto es Sandowood. Otra más. Golden Chestnut. Que es esta de aquí. Que es de castañas. Me huele a canela. Más que a castaña. No la vamos a repetir. O al menos yo no. Porque me huele pues eso. A canela. Y a mí la canela sin más no me dice nada. Otra más. Que creo que ya es la última. Es esta de aquí. Que es de nuestras favoritas. Que se llama French Autumn. Es de Goose Creek. En este formato de aquí. De Wax Melt. Y... Tanto el color como la cera. Sí. Es que no huele a lo que pone la imagen. Para mí me huele como a cihuela. Acida. Con algún tipo de... Uva. Mezclada con alguna madera. Ahora mismo no os podría decir a qué huele. Pero si tenéis opción de encontrarla en la web. Probadla. French Autumn. La imagen es súper bonita. Y creo que sí. Eso es todo. Mis perros están ahí fuera como locos. Y nada. Bueno. Me dijo perdonar. Para hacer un poco más largo el vídeo. Acabamos esta de aquí. Que es pues una Wildflower. Que no es otra cosa que pues un ambientador eléctrico de Bath & Body Works. Bueno. En este caso creo que era de White Barn. De su gama más clásica. En Crisp Apple. Crisp Apple es como una esencia de manzana súper cítrica. Tiene un poco de fondo de limón. Y si no es limón es algo que le da como un toque así crispy. Como crujiente. Y de estos tengo bastantes que iré enseñando durante los meses que vaya subiendo vídeos. Espero que sea frecuentemente. Y como os digo cogí bastantes en oferta. En sales. Y pues sí. Tengo bastantes que uso de normal en la cocina. Y ahora sí que sí. O sea. Dejo el vídeo con 17 minutos. Toda la mesa llena de cosas. Y nada. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa como siempre me la dejáis abajo. Como veis he querido variar un poco de peinado. Porque si no me sentía un poco igual en el vídeo. Espero que os haya servido mucho este vídeo. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado. Suscribiros por favor. No sabéis lo que supone. Pero realmente hace mucha ayuda. Solo si os gusta claro. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!